Hoy quiero darle gracias a Dios una vez más, por bendecir a nuestro pueblo y a nuestra tierra, pero también agradecer al Director General de Regalías por manifestar públicamente la aprobación del proyecto de unidades sanitarias, proyecto que hemos venido gestionando y luchando por más de cuatro meses, pero hoy es una realidad. Son 620 familias las beneficiadas y gracias a los líderes comunales que nos apoyaron, gracias a los siete concejales que apoyaron nuestro Plan de Desarrollo Construyendo Progreso, porque ahí estaban incluidas estas unidades sanitarias y creyeron en esta propuesta para construir progreso con nuestro pueblo. Seguiremos trabajando con la ayuda de Dios y en la mano de las comunidades y de nuestros concejales. Desde el Gobierno Nacional queremos dar un saludo especial a todos los alcaldes de los 170 municipios PEDER y hoy también darle un saludo especial al alcalde de Algeciras, Huila. Hoy hemos logrado aprobar un proyecto con recursos muy importantes. Más de 8.900 millones de pesos llegan a Algeciras para unas soluciones para unidades sanitarias. Unidades sanitarias que van para el sector rural, es una gestión muy importante que hace nuestro alcalde en Algeciras, Huila, y que el Gobierno Nacional decidió apoyar con todo interés para garantizar bienestar y calidad de vida a los habitantes de Algeciras. Un saludo especial para todos.